Mi nombre es Raquel Barbosa, soy profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, egresada en el 1971 y luego de unos años me dediqué a dibujar. En realidad dibujé toda la vida, pero encaré el dibujo en talleres luego de ciertos años. Pertenecía al taller del maestro Nelson Ramos, luego al taller de Guillermo Fernández y finalmente por un periodo corto de Fermín Hontú. Dibujé para el cultural del país, el suplemento cultural del país durante algunos años. Publiqué también en la revista de psicología Relaciones, hice algunas tapas de revistas como la de psicología de acá del Uruguay. También ilustré los cuentos de la selva de Horacio Quiroga que publicó las ediciones de la Banda Oriental. Y además participé como ilustradora en la obra Antárticos de un poemario de Ricardo Payares. Luego Memorias e Invenciones, que es de lo que se trata esta entrevista. Y además tengo algún trabajo que se publicó en el exterior. Hay un libro sobre seis poetas uruguayos, entre los cuales el más importante es Julio Herrera y Reysi. Y yo estuve encargada de hacer los retratos de cada uno de ellos. Además hice las cubiertas de una revista inglesa, Modern Poetry and Translations, también en el 15, recientemente. Mi nombre es Ricardo Payares. Soy montevideano, con la nostalgia incluida. Profesor de literatura. Trabajé muchos años en esa asignatura. Luego en otros planos de la especialización en el Consejo de Educación Secundaria, cargos de dirección y de inspección. He publicado un conjunto de ensayos críticos sobre literatura en revistas nacionales y extranjeras. Algunos volúmenes en especial, como obras de ensayo específicos. Por ejemplo, Tres mundos en la lírica uruguaya actual del año 1982. Narradores y poetas contemporáneos. Letras de proximidad, en la que me encargué de estudiar un conjunto de autores, especialmente poetas uruguayos contemporáneos y actuales. Y luego inicié una tarea de producción literaria propiamente dicha, en el campo de la poesía y ahora de la narrativa no formal, digamos así, que desarrolla una pequeña obra en un conjunto de seis libros de poesía, que empezaron siendo, el primero de ellos fue El lugar del vuelo, siguió después Razón de Olvido, Amante Geología, Las cajas del instrumento, Antárticos y ahora Memorias e Invenciones. Un conjunto de relatos memoriosos que dan lugar a la imaginación, a los imaginarios, a las construcciones subjetivas vinculadas a la cultura y a la dolorosa historia reciente del Uruguay.